Hoy el esportivo lucqueño cumple 100 años, los preparativos en la ciudad se dieron ya desde semana. Un equipo de Telefuturo estuvo anoche acompañando esto que estamos viendo. O sea, por lo que estamos viendo la gente ni se durmió, porque era tipo esperado solamente la medianoche para las caravanas, los petardos, es decir, las bombas de estruendo, las banderas y el colgorio que nos tiene acompañados los seguidores auriazules. Repito, un equipo de Telefuturo que acompañó estos momentos nos dicen, nos llega el mensaje que obviamente toda la mañana de hoy siguen los festejos, los preparativos, los acontecimientos que se van a dar en el transcurso de la tarde y seguramente se van a cerrar esta noche. Te recogimos algunos testimonios anoche. Hace 7 años que vivo acá, pero nací en Luque, vivo en Luque y siempre digo que voy a morir en Luque, ¿verdad? O sea, estamos muy contentos, muy felices por los 10 años. El espíritu de pertenencia sobre todos estos colores es increíble, ¿verdad? La ciudad es única, en serio, y lo que estamos acá tenemos este corazón de luqueño y con los colores que amamos. No hay palabra para describir todo esto que estamos viviendo acá en Luque, es impresionante. ¿Vos, doña, viviste, te criaste acá en Luque? Soy luqueña de corazón, nací, vivo, todo, todo en Luque. Muy feliz, muy emocionada, es impresionante llegar a esta etapa de la vida cumpliendo con los 100 años del esportivo luqueño. ¿Vos, doña, en compañía de familia? Nosotros estamos viviendo de 3 de mayo, Luque, y estamos todas las familias acá, con todos los protocolos. Hay un sentido de pertenencia enorme por el protocolo. Claro, sí nos podíamos faltar en estos 100 años. Desde chico el abuelo nos inculcó con esto y seguimos. Gracias. 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 Gracias.